Ok, tú estás claro o te aclaro, ok, tú estás claro o te aclaro, que es lo que mi gente, cómo están ustedes, bendiciones, respeto y cariño para cada uno de ustedes que están ahí, que le están dando todo el amor del mundo a lampo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias, de verdad, de verdad, me siento mucho más que agradecido, más que agradecido de tenerlo a ustedes, de verdad, que me siento sumamente agradecido, no tengo como para darle a ustedes nada de eso, de lo que están haciendo por mí, para que estén claro. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones, respeto y cariño para ustedes, para cada uno de ustedes. Déjame ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok, tú estás claro o te aclaro, respeto y cariño, bendiciones, estaba escuchando un par de cosas. Señores, escuchen esto, lo que yo les voy a decir. Santiago Matías me llama, me lo dice antes de ayer, se sube ayer y se sube hoy, esta mañana también en un live, tirándome, diciéndome a mí, diciéndome a mí, Santiago Matías, diciéndome a mí, Lambón, que un barrio, que esto, Santiago Matías, tengo palabras para ti, hermano mío, de que yo sea de un barrio, eso no quita que tú sea más que yo, que yo coma relleno, o sea, relleno significa empanada, ya ni queque de huevo, en un barrio, eso no significa que tú seas más que yo, eso no significa que tú seas más que yo, ¿me entiendes? Todo eso viene porque, por yo apoyar a un team, por yo apoyar a Cisnay, entonces, de esa vaina de Cisnay, si algún team, el team más duro del mundo, ahora mismo, es el team Cisnay, el team Chivirica, el team Cisnay o el team Chivirica, no sé si ustedes me están entendiendo lo que quiero decirle, el team más grande ahora mismo, son ellos, son ellos, y me siento bien de ser parte de ese team, me siento sumamente agradecido de ser parte de ese team, de ser parte de ese team, les voy a dar sorpresa, hay sorpresa por ustedes, ¿quién quiere que yo se lo diga en la cara a Santiago Matías? Todo lo que yo he dicho, ¿quién quiere que yo se lo diga en la cara? Que me lo digan aquí, que me lo pongan aquí, que me lo pongan aquí, por favor, el que quiere que yo se lo diga en la cara a Santiago Matías, que me lo ponga aquí abajo, no le tengo miedo, yo fortaleco el team, yo represento el team, entonces se le va a cumplir, para que ustedes vean que yo no me le doblo a nadie, se le va a cumplir, viene sorpresa, decile, que tú me digas la bomba, a mí no importa, loco, que tú te diría a mí, no me importa, no me importa eso, tecachi, yo hablé con tecachi, y tecachi se le ve, tú mismo sabes, Santiago Matías, que tecachi tiene un buen corazón, para mío, tú lo sabes, loco, dele me gusta el like y comparte, viene sorpresa, el de ustedes, nunca desmayen, nunca desmayen, manténganse ahí firme, que no les voy a bajar, yo los represento a ustedes, yo soy la voz, yo soy la voz de ustedes, de aquí para allá, yo no le bajo ni un poco, y ustedes lo saben, y no le voy a bajar, no le voy a bajar, Santiago, no le voy a bajar, porque yo estoy aquí en la República Dominicana, yo pudiera tener miedo, miedo a qué, yo pudiera tener miedo, porque yo estoy aquí, pero miedo a quién, miedo a qué y a quién, yo no le tengo miedo a nadie, hermano, yo soy claro, por eso yo tengo un team demasiado fuerte, atrás, un team demasiado fuerte, y ese team yo no lo va a hacer pasar vergüenza, vengan todos, vengan al edificio robo completo, vengan todos, mariachi, usted habla una mierda fea, maría, usted lampón, usted guarde mate, usted si un lampón bacano, porque yo estoy, yo estoy, yo cuento con la gente de mi team, no sé si ustedes saben, yo cuento con la gente de mi team, es, o sea, yo soy tan fuerte, yo soy tan fuerte, que no cuento ni que te cuente, pekachi, yo cuento con el team, ustedes no están entendiendo hoy, el team más fuerte ahora mismo, son esos, team pekachi y team Jaili loco, yo te tengo sofocado a ti, como un team loco, como un team te tengo sofocado a ti, de tiktok, de youtube, hermano mío, y te lo puedo decir en tu cara, te lo guardas sin tu cara, confía en mí, quiénes son los que confían en mí, que yo no me doblo, yo no me doblo, porque yo no nací doctor Cío, yo nací derecho, buena educación, buena educación, yo no voy con la injusticia, y usted estaba haciendo una injusticia bacanísima, y lo sabe, tú lo sabes, una falta de respeto, una vaina, con ese muchacho, y usted empezó la vuelta, usted empezó, y todo el mundazo lo sabe que usted empezó, usted empezó esa vuelta, te lo voy a decir en tu cara, te lo voy a decir en tu cara, no le voy a bajar, dame los ojos, no le voy a bajar, el que tiene miedo, que se compre un gato negro, aquí no tenemos miedo, no le voy a bajar Santiago, no le voy a bajar, para que esté claro, ustedes hicieron una porquería, una payasada, y una cosa, ¿por qué? ¿qué te hizo Yaelin a ti? Yaelin siempre te respetaba a ti, ¿qué te hizo? ¿qué te hizo Yaelin a ti? ¿qué te hizo? Y tú me dices, ¡ay, Yaelin no te hizo nada! ¿qué te hizo Cisnay? Tecache, ¿qué te hizo? ¡Nada! Tú tenías el control de Yaelin, tú tenías el control, yo no tengo, yo no tengo la culpa de lo viú, yo no tengo la maldita culpa de eso, loco, ¿qué te hizo Yaelin? ¿eh? Y yo no tengo la culpa tampoco que Tecache sea tan querido, y que venga yo, por yo, está con ese afán apoyando a Tecache, desde el 2018, hasta hoy, 2024, son 6 años, loco, 6 años, yo, 6 años, loco, yo subiendo un video de Tecache, que Tecache me payoleó, y otro video, yo hablando con Tecache, son 6 años, subiendo eso, loco, entonces, todas las personas, saben que yo soy de verdad, yo soy de corazón, si yo me aprecho de alguien, es de corazón, hasta, óyeme, hasta la muerte, yo sé, y todo el mundo, eso está claro, por eso que me apoyan, por eso que me apoyan, por eso que se meten a los likes, por eso que, le encanto, yo le encanto a las personas, tengo un sextapil, tengo algo, que le llega a la persona, y eso no se compra, manito, eso no se compra, yo no compro eso, que yo no tengo cuarto, no tengo, para qué tú quieres saber, que tú dijiste que el lampo no tiene cuarto, yo no tengo cuarto, yo no tengo cuarto, yo soy un pobre infeliz, loco, para qué tú quieres saber, si yo tengo cuarto, para qué tú quieres saber, si yo tengo cuarto, para tú reunirte con Toribio, hacer una vuelta, como se la querían hacer a Tecachi, con los 90 mil dólares, con los 90, que Tecachi dio 25, que tú haces, reunido, en un problema, que no te compete a ti, como Tecachi no te dio el dinero, lo que ustedes estaban pidiendo, ahora, me están tirando a mí, el lampo no tiene cuarto, para qué, quieren ponerme una demanda, ese abogado Toribio, con su nariz de codito, yo sé que tengo la nariz grande, pero la nariz tuya, te queda fea, manito, la mía me queda heavy, un negro con nariz grande, eso siempre existió, pero di que un hombre, di que claro, con la nariz grande, es feísimo, loco, es feísimo, un hombre blanco, con la nariz grande, es feo, yo soy moreno, tengo la nariz grande, estoy heavy, Toribio, salado, claro, que yo me quillo, ¿qué es lo que es? ¿cómo están ustedes de aquí? Rosa, activa en la casa, es reactivo en la casa, Cristóbal, le voy a dar una sorpresa mañana, para que estén claro, yo no cojo besa con nadie, y la gente lo sabe, yo se lo monto al más bonito, de ahí a ahí, ¿qué es lo que? ¿qué fue? ¿qué vaina es? ¿eh? yo no ando de que en el show, yo no ando de que en qué vaina, yo no quedando diciendo la verdad, y desde que yo tengo la oportunidad, de decir la verdad, te la voy a dar ahí mismo, ahí, esto y esto y esto y esto, y esto y esto, malocorita, demagogo, pisapelo, sobateta, sobateta, ahora meten a Moisés ahí, fuego para todo el que se metió ahí, fuego para todo el mundo, para que estén claros, ¿qué es lo que está diciendo este? ¿qué es lo que tú estás diciendo? saludorosa, Martina, Marisa, es que no, es que hay que montarle su pila, se la cogió conmigo ahora, yo no tengo la culpa de eso, loco, yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa de eso, manito, es por eso que yo voy a poner un teléfono, mañana, mañana, mañana o pasado, voy a comprar un teléfono, para que la gente me opine, para que el team, para que el team opine, el team más fuerte de ahora mismo, Santiago Matías aguanta, Santiago Matías, tú lo puedes ver en mi Instagram, que nada más por ponerte ahí arriba, tú sabes la gente, que te han acabado a guastiman esto, tú sabes la gente que tengo, me siento poderoso, loco, me siento poderoso, loco, y la gente me están diciendo, y que Lampo, Lampo, no le tires, que te va a cerrar la puerta, que puerta del diablo, me están hablando a mí, a mí no me hablen de puerta, señores, que puerta, son 34 años de edad que tengo, la música se ha vuelto una porquería ya, la música se ha vuelto una porquería, cuando yo me estaba matando, y la música, bacaneando, a nadie yo lo veía, ahora tú me estás diciendo a mí, que Lampo, que puerta me voy a cerrar yo, si yo no me la cerré, uno se cierra la puerta, cuando uno no tiene que comer, uno se cierra la puerta, cuando tú te enfermo, una enfermedad incurable, uno se cierra la puerta, es cuando te dicen a ti, tú no tienes dinero para tu familia, eso es una vaina, pero di que una puerta, di que por qué, por música, váyese de ahí, no grabo nada, no hago ninguna música, qué puerta me voy a cerrar yo, con qué, con qué, si la verdadera gente, ya yo lo tengo, la gente pura, la gente pura, esa la tengo yo, y punto, cuando tú tienes la gente pura, en tu vida, tú puedes brincar y saltar, tú estás con esa gente, esa gente que se meten a comentar, que se meten a comentar, en mi Instagram, muchísimas gracias, esa gente que están comentando, ahora mismo en el chat, muchísimas gracias, con ustedes todo, sin ustedes nada, y no lo voy a hacer pasar vergüenza, no lo voy a hacer que da mal, se lo dije, quién dice yo, de lo que quieren, que yo le diga su verdad, es en la cara a Santiago Matías, quién dice yo, estoy leyendo, estoy leyendo, aquí no hay miedo, si yo tengo miedo, si yo tuviese miedo, no me hubiese presentado en la vega, ni en el palacio de justicia, ni en el palacio de justicia, el que tenga miedo, el que se esconda, aquí no tenemos miedo, aquí no tenemos miedo, qué miedo de qué, qué miedo de qué, de qué, aquí no tenemos miedo, el que tenga miedo, que se compre un gato negro, que nosotros estamos activos, y estamos al día, no me puede ir a buscar, de que Ramón Tolentino, ustedes saben, de que Ramón Tolentino, de que me ponga el reloj, yo no tengo pasado oscuro, yo siempre he caminado a la derecha, son media vida en la música, y el tiempo de antes, no como el tiempo de ahora, porque el tiempo de ahora, los carajitos van rápido, yo cuando yo escogí, el ámbito musical, yo nunca me metí, a fuego, en la calle, porque tenía mi mente, ocupada en música, creando, el género, que se llama de enbojo ahora, creando, para el que no sabe, quién soy yo, porque tú crees, que Santiago me, porque tú crees, que Santiago me responde, es porque, es como un pariguayo, no es como un pariguayo, él sabe, quién es que está, defendiendo a Tecachi, a mí no me venga a decir, que que lambonería de qué, que lambonería de qué, pregúntale, pregúntale a Tecachi, yo hablo con Tecachi, pregúntale a Tecachi, si a Tecachi, yo le digo Tecachi, mentira, Tecachi, rompa, sigue haciendo la obra, que usted está haciendo, normal, sigue haciendo la obra, que usted está haciendo, que la gente te ama, y te quiere, hermanito, rompe, ¿me entiende? esa es la vuelta mía, esa es la vuelta mía, tienen que respetar, tienen que respetar, es que yo no voy a, yo no voy a ignorar, yo no voy a ignorar, tengo que darle, para que él sienta, señores, tengo que darle, señores, denle me gusta, denle me gusta, denle me gusta, señores, entiendan algo, nosotros no tenemos miedo, señores, si yo había tenido miedo, no me presento, en el palacio, para que internacionalmente, vean, que a Tecachi, lo quieren aquí, en el país, que a Tecachi, lo ama aquí, en el país, si yo no me presento, y saco cara por él, y van a decir, concho, parece que es verdad, lo que hizo Tecachi, porque la gente, no salieron a apoyarlo, como lo apoyaron, en la vega, y no se lo permití, no le permití, esa echar la canería, no se la permití, tienen que entender, si yo había tenido miedo, no voy, no puedo tenerle miedo, ni que le respondiera, Santa Matías, tengo que responderle, tengo que responderle, tú has hecho tres likes, hablando de mí, loco, te tengo sofocado, te tengo sofocado, porque el team, está en ataque, el team, atacó, ustedes lo saben, que el team atacó, y el team, más entretenido, que hay ahora mismo, es el team Cisnay, el team Jailin, o sea, team Chivirica, para que este, clara de huevo, vayan cogiendo, vayan cogiendo cátedra, ven que todavía, falta más, él no contaba, con mi astucia, él no contaba, con mi astucia, él no contaba, que yo tenía, de mi lado, esa fanática, de Cisnay, él no contaba, con eso, nada más me mencionaba, trunchín, y acabaron contigo, loco, porque no tenemos miedo, lo volví a decir, esa gente, confían en mi loco, esa gente, confían en mi loco, no tenemos miedo, hay mujeres, de ese team, que estaban pasando, por depresión, y al montarse, en un live mío, y al ver en un live, le ha cambiado, la forma, de pensar, porque yo soy alegre, yo fomento, amor, amistad, paz, me río, chelcheo, cuento mi vida, con la gente mía, en el tiktok, por eso, que la persona, me quiere, porque la persona, ven, que yo soy puro, yo no me doblo, loco, yo pudiera doblarme, señores, yo pudiera doblarme, porque yo vivo aquí, en la república dominicana, dele me gusta, al like, dele me gusta, que son un 90, yo vivo aquí, en la república dominicana, yo pudiera doblarme, porque si hay oportunidad, que estoy buscando, yo tengo una oportunidad, más que eso, con Santiago Matías, un por ejemplo, diciendo, Silvia Cruz, que es lo que es, gracias mi amor, tengo una oportunidad, porque yo lo conozco, hace mucho tiempo, voy, voy, me presento al edificio rojo, digo, ayúdame, no loco, a quien yo tengo aquí, a quien, a quien Silvia, el sello, de lápiz consciente, loco, porque cuando yo estaba en mi casa, sin cantar, lápiz estaba cantando, loco, y hoy en día, tengo una canción con lápiz, tengo dos, con lápiz consciente, yo dos, porque lápiz consciente, siempre, me veía, y siempre me veía, que yo me comportaba, como un caballero, cuando me vio, después de 10 años, se volvió loco conmigo, lápiz, que lo que como tú estás, porque él sabe, cómo está la calle, y estoy vivo, él sabe, cómo está la calle, y estoy vivo, de la generación mía, son pocos, que se ven como yo, por eso, que ustedes no me ven, me ven, fuertecito, me ven bien, porque yo, no caí en vicio, la gente me respeta, loco, y él mismo me respeta, tú es que está hablando así, pero él mismo me respeta, y yo no le voy a defraudar, a la gente mía, la gente mía, somos más, en que sea 10, gente que tú tengas, 10 gente que tú tengas, puro contigo, nadie puede contigo, y más si esas personas, son creyentes, creen en Dios, creen en Dios, y siempre están positivos, yo no soy detective privado, se lo dije, simplemente soy defensa, y soporte, como así Lampo, el team, el team que yo dirijo, son defensa, el team que yo dirijo, no viven, azarando, son defensa, que no, que nos gusta el chime, si, nos gusta el chime, a mí me encanta el chime, dime Cristóbal, a mí me encanta el chime, dime, a mí me encanta el chime, a nosotros nos encanta el chimo, con nosotros, nos entretiene, pero nosotros no tenemos maldad, en nuestro corazón, y el que me conoce, lo sabe, y el que me ha tirado a mí, por atrás, lo sabe, que yo no tengo maldad, en mi corazón, lo sabe, porque, el objetivo de esto es, es que no le hagan daño, a la pareja alcohíris, es el objetivo, hay gente que no entiende, cuál es el objetivo de esto, no le hagan daño, a la pareja alcohíris, el objetivo, defender, defensa, defensa, por eso que nosotros, siempre nos va bien, fíjense, en todos los problemas, que ha pasado, como hemos estado nosotros, bien, salimos bien, porque, porque yo lo hago de corazón, yo lo hago de corazón, ahora él habló, él habló una cosa, que es que apuesto yo, si un hermano, un familiar cae preso, depende, depende, porque el familiar mío, caiga preso, depende, si usted cayó preso, por ladrón, no me presento por ahí, si usted cayó preso, injustamente, yo entrego hasta la vida, por ti, injustamente, yo entrego la vida, por ti, para que estén claros, porque uno conoce, a toda su familia, uno sabe, quién está perdido, uno sabe, quién es ladrón, uno sabe, quién es de todo, que en verdad no es mío, ahora mismo, el hermano mío, caiga preso, para que tú veas, de una vez, por el hermano mío, estoy presente, porque yo conozco al hermano mío, y sé, para lo que da el hermano mío, claro que sí, huelga y pico, por el hermano mío, porque ellos no pudieron, verme ahí contigo, apoyando a Cisna, y si lo apoyé, y vuelvo y lo apoyo, vuelvo y lo apoyo, porque ustedes son injustos con él, y no quieran verme en alta, lo que quieran verme, lo que quieran verme, decirle, lo denle en su cara, que digan yo, y se lo voy a prometer, y lo voy a cumplir, confíen en mí, lo que confíen en mí, lo que confíen en mí, confíen en mí, y oren por mí, no es que yo no estoy rebajando, no, no Marlena, Marlene, Marlene, no me rebajo, hay que ponerlo claro, hay que saber, en qué mundo nosotros estamos, nosotros estamos con un mundo, pero nosotros somos nosotros, ellos son ellos, no nos vamos a quedar callados, llévense de mí, callados nunca, callados nunca, llévense de mí, llévense del ampu, callados nunca, Lili ya estuvo en la casa, bendiciones, respeto y cariño, así que no le vamos a bajar, para que estén claros, María, es que señores, en la cara, si el que tiene miedo aquí, no puede estar con esto, si yo hubiese tenido miedo, ustedes no me siguen, si yo hubiese tenido miedo, ustedes no me prestan atención, te digo porque ustedes todavía están conmigo, porque yo nunca, he presentado miedo, siempre he estado activo y pendiente, yo no me metí al edificio rojo, yo no me metí, pero ustedes lo saben, con el objetivo que yo me metí, ustedes lo saben, para que la gente entiendan, y dije, el jueves, en el palacio, en el jueves, y toda la gente de ellos, dije, llamando, toda la gente de ellos, llamando, diciendo porquería, y yo a ti, si van a llamar, porque tú estás esperando, la llamada millonaria, tú vas a llamar, tú estás llamando por un celular, un iPhone, tú vas a llamar, me vas a comer a mí, tú me vas a comer a mí, a mí no me importa, que llame lo que sea, a mí no me importa, pero yo te apuesto yo, que si el team, el team tiene ese número, tú sabes lo que te van a comer a ti, tú sabes lo que te van a comer a ti, en tu mismo programa, porque el team, es un team de defensa, defensa, somos defensa, manito mío, busque a quien le guste, duela a quien le duela, cuando termine esto, voy para ti todo, cuando termine de aquí, voy para ti todo de una vez, preparado, yo lo que estoy prendido, no quiero apagarme, para que estén claro, que es lo que dicen, Lilian, Lilian, bendiciones, tirlan, estamos aquí, en general, bendiciones, Wanda, no respondió, la prueba ni nada, no habló nada, los, que habló, señor, yo, señor, yo vi, en los cortecitos, Wanda, usted no sabe ni expresarse, lágrimas de cocodrilo, primera vez que yo veo, con una persona llorando, que no se le sale la lágrima, 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 yo te veo gritando, lágrima, y yo te siento, lágrima, yo no te vi, ninguna lágrima, yo no te vi nada, loca, eh, primera vez que yo veo, una persona, de que gritando, que si se le salga, la lágrima, ¿qué pasa contigo? había que llevarte, una cebolla, había que llevarte una cebolla, eh, ¿me entiende? dime, hola, dime en la casa, Tania, Leslie, eh, y lágrima, yo me siento, lágrima, tú gritando, esas lágrimas de cocodrilo, mamá, lágrimas de cocodrilo, te vimos, ni lágrimas de cocodrilo, te vimos, ni lágrimas, no, ni lágrimas, tú no gritaste nada, ese dinero, que te dio Santiago, para tú hacer eso, Santiago, a mí, tú no me chantajeas, de que por un dinero, de que para yo hablar mal, de Tecachi, nunca, nunca, defiendo a Tecachi, al 100, defiendo a Tecachi, al 100, defiendo, y soy la pisita, al 100, ¿qué tú vas a hacer conmigo, Manito? ¿Qué tú vas a hacer conmigo? ¿Qué tú vas a hacer conmigo, my brother? y lágrimas, te veo en la entrevista, sin lágrimas, te estoy mirando, sin lágrimas, hablaste de mami, sin lágrimas, y no hablaste de ella, porque tú sabías que ella tiene, para letras, apretó tuyo, y fácilmente, lo puedes sacar a la luz, y de ahí, tú quedar, como una madre camón, y lágrimas, yo vi la entrevista, sin lágrimas, estabas hablando, sin lágrimas, no tienes, ninguna, lágrimas, en ti, yo en fatality, a mí hay que dame banda, el mamá locurita, para que estén claro, respeten, los rangos, no le voy a bajar, aquí no tenemos miedo, fuego a la lata, el que tenga miedo, que se compre un gato negro, para que estén claro, lo tin, más unido que nunca, tin, cisnay, tin chivirica, activo en la casa, llegó papá, para que estén claro, tú estás claro, o te aclaro, tú estás claro, o te aclaro, eh, ya ustedes saben, respeto cariño, para cada uno de ustedes, los quiero, me voy para TikTok, déjame ver, cómo están ahí, Verónica, saludos, bendiciones, de dónde siguen al loco, así mismo, Lili, comprate un carro, un gato negro, si tiene miedo, comprate un gato negro, Lili, que tú no deberías de tener miedo, tú quieres parar el 30, porque nosotros somos defensa, que es lo que, los tin no pueden tener miedo, Buenas noches, María, 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 Tejada, Leslie, buenas noches, Top, 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 Podcast 10, ya lo sabe, saludos desde Puerto Rico, Junior, bendiciones, tropical, Atlanta, Bici, Belice, bendiciones, Rosairi, Domínguez, Panamá, Tingaylin, así mismo, tú verás que los que, llévense de mí, Azucena, bendiciones, Dolores, respeto y cariño para ti, mi amor, Enriqueta, bendiciones, Negri Castillo, Negri Castillo, que nosotros no tenemos, nosotros no tenemos miedo, mientras él me hable, le voy a contestar, llévense de mí, y yo le tengo miedo a gente, acaso, Ting, Ting Lampo, dice Elieis, le bendiciones, Lilian, Ting Alboiri, bendiciones, San Juanera, aquí estamos para apoyarte, San Juan, San Juanera, bendiciones, cariño, Ramona, activo, tú talo, eso es lo que le duele a Santiago Matías, la gente que tengo ahora mismo, eso es lo que te duele, hermanito, y vamos a darte más, para que estén claros, viene sorpresa mañana, viene sorpresa mañana, nos activamos para mañana, viene sorpresa, viene sorpresa mañana, para que estén claros, ya ustedes saben que lo que, vamos a ver, para engrazarse, aquí, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.